Presidentes de las funciones del Estado se reúnen en Carondelet para analizar acciones de combate a la corrupción. Sindicatos y jubilados no lograron ponerse de acuerdo y enviarán varias listas con nombres para llenar una vacante en el Consejo Directivo del IES. Pachacútic analiza la denuncia de supuesto cobro de diezmos en contra del asambleísta Joel Abad. Rishi Sunak fue posesionado por el rey Carlos III como nuevo primer ministro de Reino Unido. Dijo que buscará la estabilidad económica de ese país. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a las noticias aquí en Televistazo. Empezamos. Instituciones del Estado se reúnen en busca de fortalecer políticas para combatir la corrupción en el país. La cita es liderada por el presidente Guillermo Lazo. Hola, Stefi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos y buenas tardes. Paul Romero está en el Palacio de Carondelet. Nos trae ahora un informe. Paul, te estamos escuchando ya. Buscar acciones para la lucha contra la corrupción entre las distintas funciones del Estado. Es el motivo de una reunión aquí en el Palacio de Carondelet entre el presidente de la República, Guillermo Lazo, y las principales autoridades. A la invitación del mandatario asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahint, el presidente de la Función de Transparencia, César Córdoba, entre otras autoridades de Estado. Se trata de una reunión de coordinación y concertación interinstitucional, integridad y prevención de la corrupción, según el presidente Guillermo Lazo, para articular propuestas entre todas las funciones del Estado. Yo creo que es bueno coordinar acciones entre las distintas funciones e instituciones del Estado para lograr lo que todos los ecuatorianos aspiramos. Podemos eliminar de ser posible la corrupción en el Ecuador. Las autoridades que participan en la reunión expresaron su apoyo a esta iniciativa del Ejecutivo y señalaron que es momento de superar diferencias políticas para la lucha contra la corrupción. Todos quienes ejercemos potestades públicas debemos unirnos, debemos aunar nuestros esfuerzos en lo que implica la lucha contra la corrupción. El diálogo es el que tiene que primar y un combate a la inseguridad del país y un combate fundamental, una base de ello, es justamente la lucha anticorrupción a la que nos sumamos, señor presidente. En esta reunión también participan varios ministros de Estado que integran el gabinete presidencial. Una vez que concluya, darán a conocer las principales resoluciones y las acciones concretas que se han tomado en esta cita en la presidencia de la República. Agradecemos a Paul Romero por ese informe. Les contamos ahora que la CONAE y la FEINE marcan distancia del anuncio de paralizaciones para noviembre que hizo el presidente de la FENOCIN, Garí Espinosa. Hoy las organizaciones sociales se reunieron nuevamente con el gobierno para realizar el cronograma de seguimiento de los acuerdos alcanzados. Nos informa Jacqueline Rodas. Este martes en la conferencia episcopal se reencontraron representantes del gobierno con los líderes de las organizaciones sociales para definir el cronograma de seguimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo. El encuentro se da en medio de anuncios de posibles paralizaciones la primera quincena de noviembre. Según Garí Espinosa, presidente de la FENOCIN, organizaciones de la costa preparan medidas por el incumplimiento de la condonación de deudas y de la entrega de créditos productivos. Tener que recurrir a este hecho de cierre de carreteras que es lo que están, digamos, resolviendo los compañeros, pero es una medida preventiva, no se trata de una medida de carácter indefinida. Pero la FEINE y la CONAIE por el momento no piensan en movilizaciones. Así accionaron frente a las declaraciones del líder de la FENOCIN. Bueno, sí es preocupante las declaraciones de algunos compañeros que están realizando. Nosotros desde la CONAIE todavía vamos a tener asamblea el día 18 de noviembre. Ahí haremos una evaluación, ahí se tomarán unas decisiones colectivas. Aspiramos que no pase ninguna situación desde la FEINE. Siempre hemos estado llamando a la paz y a la tranquilidad. En ese sentido lo haremos. También exigeremos al gobierno para que no pase mayores situaciones que cumpla también con los acuerdos ya pactados dentro de la mesa. Para hoy, tenían previsto instalar cuatro comisiones, pero ya no lo harán. Se concentrarán en definir la metodología de seguimiento y propondrán que la conferencia episcopal siga actuando como garante. Organismos de trabajadores no llegaron a consensos para la designación de los vocales que los representarán en el Consejo Directivo de la Seguridad Social. Y por ello se inscribirán cuatro candidaturas diferentes. Carla Delgado está siguiendo este tema. Nos cuenta ahora. Hasta una de las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llegaron organizaciones de trabajadores con sus postulantes. Aseguran que serán ellos quienes lo representen ante el Consejo Directivo de Líguez. Más allá de las legítimas diferencias que puede haber en el movimiento sindical, nos hemos unido para proponer la candidatura. En este caso he sido honrado por los compañeros de las centrales sindicales y de la CONACEP de poder tener la vocalidad principal de los trabajadores y la compañera Mercy Malonado de la CONACEP como vocal alterna. Señalaron que sus nombres habrían salido de un proceso democrático. Hemos resuelto avanzar en una asamblea única y en esa asamblea única hemos designado los dos vocales de mayoría. Tenemos los documentos firmados y los vamos a hacer la entrega el día de hoy al presidente del director de Líguez. Candidaturas que son cuestionadas por representantes de al menos 10 centrales sindicales. Quienes desde este lunes ya habían hecho oficial a sus propios postulantes para que lo representen ante el Consejo Directivo de Líguez por parte de los trabajadores. Por ejemplo en el caso de las dos últimas organizaciones que el señor Gómez de manera fantagógica quiere hacer participar fueron registradas el viernes 19 de octubre dos días posteriores a cuando se publicó en el registro oficial el decreto 571 y el decreto es muy claro que solamente pueden participar las que estén vigentes hasta ese momento. Pero el problema es que no solo ellos oficializaron a sus candidatos, lo hizo por su lado el Seguro Campesino y también la Confederación Nacional de Jubilados. Todo porque no alcanzaron acuerdos. Una vez que este martes vence el plazo dispuesto por el decreto ejecutivo para que tanto empleadores como trabajadores designen a los vocales del organismo. Lo que no queda claro es cuál de las nominaciones será escogida. Gobierno alista la valoración del espectro radioeléctrico como paso previo a la negociación de los contratos de concesión con las operadoras de telefonía celular. Por otro lado la ministra Vaina Mayno asegura que el próximo año se abrirá el concurso para otorgar títulos habilitantes a los canales de televisión abierta. Los contratos de concesión con las empresas telefónicas vencen en el 2023 y el gobierno adelanta el proceso que se desarrollará para la nueva negociación a realizar. Hemos contratado por primera vez una valoración del espectro del país. Que se sepa que solamente el 30% de todo el espectro del país ha estado valorado y concesionado. Quiere decir que Ecuador es riquísimo en términos de cuánto espectro se puede desarrollar y eso no solo es recursos para el Estado. El valor aún no está determinado. En 15 días se tendrán los datos y se deja claro que no solamente se apuntará a la recaudación de cientos de millones de dólares como resultado de esa negociación. Los vamos a tener en dos semanas de la UIT que es el brazo especializado de Naciones Unidas Internacional. Quiere decir que vamos a saber cuánto debería valer el espectro en lo que se va a concesionar y en todo lo demás. Hemos valido del 100% para poder comenzar todo este desarrollo de nuevas tecnologías. Este no será una negociación solo fiscalista en beneficio de las arcas fiscales sino de la población que es para lo que debe servir la conectividad. La ministra también se refirió a la regularización de los medios de televisión abierta del país que se encuentran operando sin títulos habilitantes vigentes y con contratos prorrogados. Ese es un tema que está en proceso de regularización. ¿Y cuánto tiempo les tomaría? Porque parecería que no es prioridad en la agenda del ministerio ni de Arcotel el regularizar a medios de comunicación, canales de televisión que están con contratos caducados y a la espera de un concurso público y competitivo. Se les va a dar una regularización, una especie de prórroga regularizada hasta iniciar los concursos. El próximo año se ha dado un poco más de prioridad a radios. Radios comunitarias es lo primero que va a salir por efecto justamente de la visión social que se tiene de democratizar los medios de comunicación y luego vendrán los canales. En los últimos 10 años una sola vez se convocó a un concurso para licitar frecuencias donde se incluyeron las bandas de los medios televisivos pero fue anulado por la Arcotel por recomendación de la Contraloría General del Estado. Y en lo más destacado del ámbito internacional les contamos que las fuertes lluvias siguen causando estragos en Venezuela y dejando cientos de afectados. Este lunes por ejemplo se registraron inundaciones catastróficas en el estado Miranda y Aragua y además en Caracas 19 viviendas colapsaron y otras 60 están en riesgo de derrumbarse. Iliana Suárez ahora nos informa. Residentes del sector de la ladera de la parroquia 23 de enero en Caracas grabaron con sus teléfonos cuando se desplomaron varias viviendas. Las lluvias de la tarde de este lunes provocaron que 19 casas colapsaran. Pero hay otros 60 inmuebles que se encuentran en riesgo de derrumbe tras los deslizamientos reportados en esa zona. 162 familias están afectadas mientras que otras 14 fueron evacuadas de forma preventiva. En el municipio Carrizal se desbordaron varias quebradas y una importante carretera, la Panamericana, quedó bloqueada por otro alud de tierra provocando un caos en el tráfico. Veículos estacionados y otros que circulaban por vías aledañas fueron arrastrados por la corriente. Fue necesario rescatar a varios conductores atrapados. En el estado Miranda también decenas de autos quedaron apilados y dañados en medio del agua. En Aragua, en el centro del país, los residentes de El Castaño reportaron nuevamente el desbordamiento del río. En esta zona el pasado 17 de octubre, un fatal deslave dejó cuatro muertos. Vamos a la pausa y al regresar siguen los controles en la penitenciaría del litoral de Guayaquil tras los enfrentamientos de ayer. Reos de cuatro pabellones habrían causado el incidente. Y también cerca de 200 mil personas participaron del simulacro de tsunami que se realizó en seis provincias costeras del Ecuador. Ya le mostramos. Dirigentes y legisladores de Pachacútic se reunieron en la asamblea para analizar algunos audios que involucrarían a Joel Abad y a Rafael Lucero con el presunto cobro de diezmos. Francisco Garcés está en el Palacio Legislativo. Francisco, te preguntamos si se conoce ya si el movimiento va a iniciar acciones contra los asambleístas ahora mencionados. Sí, Estefi, amigos, buenas tardes. Efectivamente, hace muy pocos minutos concluyó aquí en la asamblea la reunión del bloque legislativo de Pachacútic, en donde estuvieron también, tú lo decías, varios dirigentes nacionales de la organización. Para analizar y escuchar la versión de Joel Abad, sobre todo, sobre quien se han hecho públicos tres audios filtrados en conversaciones con sus colaboradores en los que se habla del manejo y de aportes voluntarios de dinero de los sueldos de estos colaboradores. Según el legislador, estos cobros nunca se hicieron efectivos y eso es lo que explicó también aquí en la bancada de Pachacútic, que ya tomó una resolución. Que va a ser que en los próximos 90 días el Comité de Ética de Pachacútic analizará la situación, analizará el estado de estos audios y analizará la actitud del legislador para tomar las decisiones que correspondan. Al respecto, cabe mencionar que según el Estatuto Orgánico de Pachacútic, una vez que se tome una decisión, si se encuentra responsabilidad en el caso, el asambleísta Abad incluso podría ser expulsado de la organización política. Escuchemos a continuación justamente lo que dijo Abad una vez conocida la decisión de Pachacútic y también de la coordinadora de la bancada, Sofía Sánchez. Pediré un proceso pericial para que se investigue los audios, cuándo fueron, en qué términos propiamente se hablaron y quién es el culpable de tergiversar los hechos. El asambleísta Joel Abad ha dicho que él va a obtener todo el audio porque el audio ha sido modificado, ha sido cortado y en ese sentido pues se tiene que esperar. Nosotros no podemos adelantar ningún criterio, hay que esperar las investigaciones pertinentes y en base a eso pues se dará una respuesta a los medios de comunicación y sobre todo a la militancia del movimiento. ¿Cuánto podría demorar ese proceso? Tengo entendido que un inicio podría durar 90 días. Ahora falta por saber también qué es lo que sucederá aquí en la asamblea, ya que hay la posibilidad aún de que cualquiera de los legisladores presente una denuncia formal contra Abad y ese proceso pase al comité de ética del legislativo. Hasta el momento no hay una denuncia pero se esperará en las próximas horas que es lo que sucede. Es lo que pasa en este instante aquí en la asamblea nacional. Gaby, tú desde Estudios sigues con más información. Buenas tardes. Así es Francisco, muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos con otros temas. La policía capturó a tres adolescentes acusados de asesinar a dos hombres cuyos cuerpos fueron encontrados degollados en la vía a la costa en Guayaquil. Según las primeras investigaciones, los menores habrían cometido el crimen en el cantón Daule. Diego Cuenca nos describe el caso que es parte de las 22 muertes violentas que ocurrieron el fin de semana pasado. En Guayaquil, durante el fin de semana, 22 personas fueron asesinadas. Los casos están relacionados al narcotráfico. Y la policía logró capturar a estos tres adolescentes que están acusados de matar a dos hombres que el sábado fueron encontrados baleados en la vía a la costa. Las investigaciones preliminares han determinado que las víctimas fueron asesinadas en el cantón Daule, el mismo sitio donde detuvieron a los menores de edad que ahora están en aislamiento preventivo. Realizaron una intervención y se logró el aislamiento de tres menores de edad, de 16 y 17 años respectivamente. Estas personas fueron puestas a órdenes de la autoridad competente, quien dictaminó 30 días de inicio de instrucción y el correspondiente aislamiento preventivo para estas personas. Los fallecidos fueron identificados. Tenían 23 y 26 años, ambos con historial delictivo. Uno de ellos de 26 años que tenía su última detención que fue por secuestro y extorsión, seguido de un delito de receptación, de asesinato, de robo, de tráfico de armas. La persona que le acompañaba de igual forma, de 23 años, él también tenía antecedentes por asesinato y por el delito de robo. En lo que va del año ya son 1.203 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. De esos casos, los agentes han capturado a 182 sospechosos. Y reos de cuatro pabellones habrían originado los incidentes en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, donde uno falleció y dos resultaron heridos. Este martes continuaron los controles en este centro, donde solo este mes 14 presos fueron asesinados en riñas. Nos informa ahora Bessy Granja. Brian Enes, herreo que falleció por los incidentes de este lunes en la penitenciaría del litoral de Guayaquil, recibió una bala en su tórax y aunque fue trasladado a un hospital, no sobrevivió debido a la gravedad de la herida. Asimismo, otros dos privados de libertad resultaron lesionados y se recuperan en casas asistenciales. La mañana de este martes, familiares de varios presos continuaron llegando a reclusorio. Muchos con boletas de excarcelación que no han sido tramitadas desde la semana anterior. Este lunes se conoció que miembros del Grupo Especial de Acción Penitenciaria junto al director del Servicio de Atención a Privados de Libertad, Guillermo Rodríguez, y el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, coordinaron acciones en torno a estos hechos. Según información de las autoridades de rehabilitación social, los enfrentamientos en esta cárcel se habrían originado en cuatro pabellones. Solo este mes, en la penitenciaría del litoral, se registran 14 reos asesinados en riñas. El ataque ocurrió mientras la empresa de alimentación repartía los insumos. Reos del pabellón número dos amenazaron al personal con tomarse el vehículo donde estaba la comida. Posteriormente, un grupo avanzó hasta la parte externa del pabellón 9 y efectuó detonaciones. Los pabellones en conflicto fueron el 2, 7, 9 y 10. A esta cárcel continúa llegando personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía para resguardar el perímetro y evitar más incidentes. Y esta mañana se realizó un simulacro de tsunami en seis provincias del Ecuador. Unas 2,000 personas fueron convocadas para este ejercicio que busca preparar a la población sobre qué hacer en un desastre natural de este tipo. En Manaví también se realizó un simulacro de terremoto de magnitud 7.6 en la parroquia Cruzita. Cámaras del ECU 911 monitorearon todo el ejercicio, que además contó con la participación de delegados internacionales como de Perú. Y más adelante en Televistazo, Rishi Sunak asume como primer ministro del Reino Unido tras ser posesionado por el rey Carlos III y dio su discurso a la nación. Seguimos con más información en Azuay. Asesinan a una joven activista ambiental de Molleturo, quien tenía cinco meses de embarazo. Sus familiares denuncian que ella fue víctima de la violencia ocasionada por los grupos involucrados en la minería ilegal. Tenemos un informe de María Gabriela Carpio con imágenes de nuestro corresponsal Ángel Robles. Son familiares de Alva Bermeo Puín, de 24 años, una joven activista ambiental que residía en Azuay. Ella fue asesinada este fin de semana con un disparo en el tórax cuando circulaba a bordo de una grúa por la parroquia de Molleturo, en Cuenca. Su padre sospecha que el crimen lo habrían cometido personas involucradas en actividades mineras irregulares, aparentemente luego de que se negara a remolcar un camión con material aurífero. Los señores que le habían amenazado cogen el carro y suben adelante, 50 kilómetros más arriba, y posiblemente ahí es donde esperan, dan cacería y impactan en la bala. Pero dicen que el dolor es doble, ya que la joven tenía cinco meses de embarazo. Realmente en lo que los médicos ahora nos acaban de decir que ha sido un hermoso varón, pues realmente pasan en la tumba los dos. El fiscal provincial de la Azuay reconoce que la violencia se ha tomado Molleturo y que hasta ahora han recibido 30 denuncias relacionadas a los efectos de la minería ilegal. Se necesita ya la intervención del Estado a fin de parar de una vez por esto. Días anteriores hubo igualmente una agresión, se quemó inclusive una casa, fue agredido una maquinaria que estaba ahí, la persona que estuvo ahí en esa vivienda también fue agredida. Una violencia que incluso ha cobrado algunas vidas, en medio de la falta de controles. Hay tres defensores del agua que en el último mes han fallecido a mano de los mineros ilegales y las bandas que operan en Molleturo. El Estado no está cumpliendo la sentencia de la Corte Provincial de cerrar la mina y como no cierran la mina, va gente y mineros ilegales, es decir, están provocando, promoviendo la minería ilegal. Ellos esperan que las autoridades identifiquen pronto a los autores de este crimen y a quienes mantienen en su sobra a la comunidad de Molleturo. Y les contamos lo que ha ocurrido esta mañana cuando una periodista de Teleamazonas junto a su equipo fue víctima de un intento de robo cuando realizaban una transmisión en vivo y en el marco de los operativos de controles y de los preparativos por la final de la Copa Libertadores en Guayaquil. Este hecho ocurrió en el puente peatonal, el que conduce al Estadio Monumental en el oeste de Guayaquil. Vean ustedes cómo la comunicadora increpó a los delincuentes y al ver que estaban en vivo, ahí sí se cubren el rostro y huyen. Un incidente que sucede apenas a cuatro días del torneo de fútbol que va a congregar a miles de hinchas de Brasil y por el cual la policía ofreció que va a reforzar esta zona. Al aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil empiezan a llegar los hinchas brasileños para la final única de la Copa Libertadores que se disputará este sábado y según la terminal aeropuertuaria ya no hay disponibilidad de pasajes para vuelos comerciales en las rutas que conectan a Brasil con nuestro país. Y por otro lado, Merlín Ochoa nos informa que hasta ahora se han confirmado 100 vuelos privados ya. En Guayaquil se vive la fiesta del fútbol entre barras. Hasta el aeropuerto José Joaquín de Olmedo decenas de brasileños llegaron en vuelos comerciales con toda la adrenalina propia de este evento deportivo, el más importante del continente. Nosotros somos 15 amigos juntos. Todos de Brasil. Todos de Brasil, pero esperamos más otros conocidos. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el día 30, un día después del juego. ¡Vamos a ser campeón! ¡Vamos a flamengo! Algunos extranjeros llegaron la semana pasada y hoy fueron a la terminal a esperar a sus compatriotas. No faltaron las lágrimas de emoción de quienes comparten la pasión por un equipo. ¿Cuántos vienen? Más de mil amigos, sí. ¿Se han organizado mil amigos? Sí, de Río de Janeiro. Nosotros vamos a dominar Guayaquil. ¿Van a recorrer Guayaquil? Sí, 3 a 0. 3 a 0 la final. ¿Qué gana? Flamengo, 3 a 0. Fácil, fácil, muy fácil. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí en el aeropuerto la autoridad mencionó que desde el jueves 27 de octubre hasta el 1 de noviembre habrán restricciones. Es decir, que por cada viajero solo podrá ingresar un acompañante durante esos días. Las aerolíneas nos han manifestado que ya no tienen espacios. Desde el día jueves ya no existen espacios disponibles. Él es el gerente de la terminal aeroportuaria de Guayaquil. Agrega que han confirmado 100 vuelos entre privados y charters, por lo que se habilitó una plataforma con capacidad para 50 aviones extra. La Dirección de Aversión Civil tiene previsto que los aeropuertos de Salinas, Manta y Cuenca y La Tacunga sean aeropuertos alternos a los cuales podría irse alguna aeronave a pernoctar en esos aeropuertos. Así empezaron a llegar los brasileños a Guayaquil, trayendo su alegría, cultura y pasión por el juego bonito y la zamba. Seguimos con más en Televistazo. Habitantes de una urbanización privada del Cantón Daule denuncian que ladrones ingresan a sus casas a robar. Uno de los últimos casos ocurrió anoche cuando los delincuentes violentaron una casa, rompieron la puerta y se llevaron joyas. Indignados y molestos por los constantes robos. Así se sienten decenas de habitantes de una urbanización privada en el Cantón Daule. Quienes se reunieron para denunciar estos hechos. Uno de los últimos casos se reportó la noche de este lunes. Los afectados señalan que los pillos irrumpieron en su vivienda y se llevaron algunas joyas. Rumpieron la puerta y revisaron toda la casa. No tuvieron mucho tiempo de llevarse muchas cosas. Se han robado unas alajas. Una vecina también denunció que los delincuentes ingresaron a su domicilio cuando ella no estaba. El día 8 de octubre pasado, día sábado, fue robada mi casa. Registraron todo. Nunca tuve apoyo de la administración. Nunca se dirigieron a mi casa a preguntar qué había pasado. Nunca obtuve tampoco los videos para saber quién había violentado mi casa. Está hecha la denuncia, pero hasta ahí nada más. Se llevaron una laptop y documentos. Los perjudicados piden a las autoridades investigar estos atracos, pues la Ciudadela tiene seguridad privada. Han ingresado, parece que por medio de la... en la garita. Por medio de... no sabemos exactamente, porque puede ser por la primera o la segunda garita. No se ven las cámaras. No se ven en las cámaras. Lo que sabemos es por medio de las cámaras del vecino donde le roban, donde le roban, el vecino se da cuenta de que se están entrando por una autoalerta que tienen las cámaras de seguridad. Los guardias, en lugar de cerrar lo que ustedes ven, la puerta de seguridad para que no puedan salir, salen soplados y dañaron lo que se refiere a la pluma. Por ahora esperan que la policía logre dar con los sospechosos que huyeron en un carro blanco. Ya les contamos que en Guayaquil se aplica la acupuntura en mascotas. Esta terapia, que es milenaria china, consiste en insertar agujas en ciertos puntos específicos del cuerpo para tratar dolencias. Y ahora se aplica también en perros y gatos. Fernando Terranova nos explica más. Ella es Luna, una perrita raza pomerania de cinco meses de edad y aquí donde la ven ya se fracturó su patita hace poco. En su recuperación la ayudó bastante la acupuntura, una terapia milenaria china que también se utiliza en mascotas. Como ella, hasta este consultorio veterinario ubicado en la avenida Plaza Dañín, norte de Guayaquil, llegan decenas de personas con sus mascotas. Nena es otra paciente, tiene insuficiencia hepática y una infección en el útero que derivó en un prolapso. Su dueña María Belén Domenech nos cuenta que otros veterinarios ya no le daban mucho tiempo. Se nota el cambio, en realidad se nota el cambio y el perrito se siente mucho mejor, tiene corre, salta, todo es normal en ellos. Mónica Toledo rescató a Petit, una perrita de 13 años. El año pasado le diagnosticaron un tumor en el nervio trigémino del cráneo. Estaba desahuciada, no le daban más de cinco meses de vida y mírela, ya vamos para el año y sigue adelante todavía. La veterinaria Carlota Macas nos cuenta que precisamente mascotas longevas y desahuciadas son las que más atienden su consultorio. Aquí vienen pacientes sobre todo con problemas ya graves, crónicos, pacientes cardiópatas, insuficiencias renales, oncológicos. ¿Por qué? Porque esos son pacientes extenuados, son pacientes que han ido y han buscado muchas alternativas, pero llegan acá con la esperanza de que sus animalitos tengan su calidad de vida y tengan un tratamiento ya más natural, más respetuoso con el cuerpo y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Ella aplica terapias integrativas, combinando la medicina tradicional con la homeopática. Realmente los resultados son fantásticos. El desequilibrio energético es lo que provoca la enfermedad según la medicina tradicional china. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es equilibrar la energía del cuerpo del animalito para que este a su vez comience a realizar sus funciones normales. Los precios del tratamiento, similares a los de una consulta veterinaria convencional, una terapia milenaria de la medicina china tradicional, ahora aplicada a las mascotas.